Música Música ¡Solcova! ¡Vesela! ¡Sí, mami! ¡Solcova! ¡Au, au, au! ¡No te vayas en el post! ¡Sí, chis en el post, mamica! ¡Papá! ¿No está papá? ¿No está papá ahí? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Bueno, a ver, esas piezas de carne, ¿qué pinta tienen? Mira, esto, mira que veta más bonita, madre mía, qué pinta tiene, y eso viene aquí a la parrillita, y ahí está la planchita, vamos a ver a la plancha, ya hay puesto algunas cosas, choricito criollo del almacén argentino, chorizo rojo, ibérico, y luego van las morcillitas, tenemos aquí unos filetitos de cerdo, unas morcillitas por aquí, también argentinas, y blanquetas, un poquito de butifarra, joder, pero esto, esto, esto es lo mejor, vamos a quitarle esta grasa, porque la vamos a usar después para limpiar la parrilla, ahí, no corta nada el cuchillo, cae por su propio peso, ¿no? Bueno, y aquí es donde hacemos las ascuadas. Entonces, la idea es dejarlo ya listo para comer, o luego poner una plancha para que cada uno se lo haga más. Vamos a poner una planchita chiquita si alguno quiere hacerlo más. Esto primero lo vamos a tostar bien, a sellar bien la carne con el fuego medio fuerte, de vuelta y vuelta, y de los lados también. Una vez que está, se sirve y se corta en tiritas. ¿Ya está? Muy bien, perfecto. ¿Cado? ¡Cado! ¡Suscríbete al canal! Marco, ¿dónde vas? ¡No, no, 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 no! Llévalo para allá. Un, dos, tres, 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 tres. No sabe para dónde ir, le he puesto esa toalla para quitar esto de aquí. ¡Chichi! ¿Qué comes tú, Carla? ¿Qué comes? No, es agua del coche. ¿Qué comes? Hola. ¿Tarta? ¿Tarta? No sé si, 12 o 14. Ven, ven. Ven, vamos a ver. A ver. Vas a ver a Mami. ¿Gusano? ¿Gusanito? Espera, espera, espera. Mami. ¿No? Joder, joder, joder. ¿Qué, qué, qué? Vamos, allá. Sale corriendo, macho, la primera. A ver, si la ayudas baja. Pero despacito, hombre, que es un bebé. Joder, macho. Despacito. ¿Qué más quieres? ¿Es un niño? ¿Qué? ¿Qué? Eso es de los perros Que bien que mejoren un poco Si, tengo cuenta que estaba mojado Que va, ¿eh? ¡Marco! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Está bueno Marco? el ha comido bubu ¿se ha metido la boca? si mira como ha puesto la pesada yo no sé como ha puesto la pesada ¿cuánto melo tiene mejor? claro ¿qué es más caro? ¿Alberto es más caro? oye Alberto ¿te traigo la plancha para que la calientes un poco? me da la gane que piensas ¡Hola! ¡Hola! ¡Marco! ¡Cuatro! ¿Carla? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace ese chisco? ¿Cómo quiere batería? ¿Qué hace? ¿Cómo quiere batería? Los payasos, entonces. ¿Están jugando? ¡Payasos! No, 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 no empujes eso. Sí. ¡Marco! 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 ¡No estás tío! ¡Marco! 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 ¡Julieta un serio! ¡Cubletaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cubletaños feliz! ¡Bien! ¡Ay, qué bien! ¡Sopla, Marti! ¡Dos, tres! ¡Papá, Papá! ¡Qué cartita! ¡Papá, Papá! ¡Papá, Papá! Es pequeña, ¿eh? Lo que había pedido yo, lo que me han traído. Y no le pusiste esa pala, y no me hubiera dado. Sí, me la dieron casi gratis. ¡Chis! ¡Chis! ¡Papá, Papá! ¡Papá, Papá, Papá! ¡Papá, Papá! ¡Papá, Papá! ¿Te puede hacer una hora, otra de un seguido? ¡Casi, me siento! ¡Papá, Papá! ¡Papá, Papá! ¡Papá, Pá! ¡Papá, Papá! ¡Papá, Papá! ¡Ay, qué rico! ¡Venga, a cortar la tarta! ¡A ver cómo cortar la tarta! ¡Mira aquí, Marco! ¡Venga, a ver cómo cortar la tarta! ¡Vamos a ver! Le cortamos ahí. ¡Ah, sí! ¡Cortamos la nariz! ¡Cortamos la nariz! Sí, mamá. Ahora, ahora. Esta es para el padre. Esta es la nariz, es para el padre. ¡Vaya! ¡Sopla! ¡Qué cariño! ¡Gú! 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 ¿Qué estás haciendo? No ha despertado. ¡Gú, bien! ¡Gú, bien! ¡Gú, bien! ¡Gú, bien! ¡Ay, bebé! ¡Está llorando bebé! ¡Gú, bien! ¡Gú, bien! ¡Gú, bien! ¡Gú, bien! ¡Toma, coge, lleva! ¡Sácalo de él! Ahora te sirvo para ti, ¿quieres? ¡Toma! ¡Toma, coge! ¡Toma, coge! ¡Eh, eh, eh! Espera, espera. ¿Qué le pusieron ahí? ¡Ah, esto de los tres! ¡El coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡Y la pasta! ¡La tiró la pasta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Y la última! ¡Pues qué cosita! ¡Ya ha cogido tres cosas! ¡Ya ha cogido tres cosas! ¡Ya ha cogido! ¡Ya ha cogido las llaves del coche, el dinero y el anillo! ¡Y el libro! ¡Y el libro! ¡Ya ha cogido el libro, macho! ¡Muy bien! ¡El oro, las llaves y el libro! ¡Y el dinero lo ha tirado! ¡Y el dinero lo ha tirado! ¡Mejor! ¡Porque le va a sobrar, eh! ¡Sí, no! ¡Porque le va a sobrar! ¡Muy bien, macho! ¡Muy bien, macho! ¡Esto es una costumbre rumana! ¡Sí! ¡Le ponen un montón de cosas! ¡A el año le ponen una bandeja! ¡Y las tres primeras cosas que listan! ¡Vuelvan a buscar! ¡En el primer año! ¡Sí! ¿Y el coche para qué es? ¡No se supone que no! 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 ¡Irante! ¡Sipbre, amigo! ¡Ahora es el móvil! ¡Ahora es el móvil! ¡Ahora el móvil! ¡Era sí, pero lo que recopiaron! ¡Y ahora hay que saber aquí! ¡Esto lo hace ya a la madre! ¡La madre! ¡Pero al cantante. ¡Muchas gracias! ¡No tenemos las FARC! ¿Qué coche a Carla? Carla, toma. La cola, la cola, por favor. Mi alma se puede interpretar de mucho alma. ¡Qué chulo! Mira que te traigo esta talla, mira. Hay que interpretar. ¿Qué es? Un verón. ¿Se está comiendo el corcho? ¡Marco! ¡Qué chulo! Bueno, venga, toma, dale. Mira, Marcos. David, dalo. Claro. Mira, Marcos. Mira, mira, mira. Marcos, mira. Marcos, mira. Y Chichi. ¡Uy! ¡Tita, tita! ¡Tita, tita! ¡Ah, que lo andan! Sí, ahora mismo. De los cuatro, Eva, Betty, Alberto y Moa. ¡Mua! Muchas gracias. Eso es una sacerdad. ¡Has omitido una persona muy importante, eh! ¡Hola! ¡Qué chuli! ¡Qué bonito! ¡Ay, que no está encendido! ¡Qué chuli! ¡Oye, que vino con la factura! ¡Hola, se fío de dientes! ¡Pues lo tengo, eh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, un limbrito! ¡Mino! ¡A ver, no sé pararla! ¡Mamá! ¡A ver! ¡Qué maravilla! ¡Claro, me preguntan si es el faraón! ¡Ay, los gatitos! ¡Ay, los gatitos! ¡Ay, los gatitos! ¡Esto es para mal! ¡Esto es para mal! ¡Le íbamos a regalar una batería, pero es pronto, cabrón! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me ha ganado de vinierta! ¡Ay, Dios! ¡Me ha ganado de vinierta! ¡Ay, Dios! ¡Me ha ganado de vinierta! ¡Ay, Dios! ¡Qué chuli! Esperando a que habrá eso para él. Vale, venga. Te lo acabo de decir, ahora vivo. ¿Dónde está el mío? Pero ese es para ti. ¿Para mí? Sí. Ah, que me había dicho Eva y le ha dicho, pero puedes abrirlo, Eva. ¿Este qué? Ah, ropita. Con lo que no me gusta nada de ropa. ¿Qué es un calamado el cablo? Mira, mira. ¿Y Mickey Mouse? ¿Sabés algo de Mickey Mouse? No, no. No, tú no, pero sí, ¿Abel? ¿De verdad sabías algo de Mickey Mouse? No, pero voy a estar sonando con Mickey Mouse. Muchas gracias. Mira qué guay. Este es mi talla. Muchas gracias, muchas gracias. A ver. Claro, que se entiende. Estos son muy grandes. ¿Me habéis visto gorda o qué? No lo sé más pequeños. No lo sé más pequeños. No lo sé más pequeños. Hombre, es mi talla, sí, yo creo que se viene. Yo creo que sí, ¿eh? O es de bubo igual, ¿eh? Que yo me quedo para acercarte, por favor. Muchas gracias. Qué exagera eres. Esa es verdad. ¿Me habéis visto gorda? Es más talla, no hay menos talla. Es una talla 26. ¿Me habéis visto gorda? Venga, adiós, Adri. Es la más pequeña. Es la más pequeña. Es la más pequeña. Ay, Marquita, te van a cortar el chiquitín. Y la bumbu no sale en la foto. Y la bumbu no sale en la foto. Distráelos, distráelos. Marco, un chuchuchi. Aquí. Te van a dejar sin Kiki, Marco. A ver, tú enciende esto. ¿Te contás lo tú? No, no, no. ¿Qué le va a cortar el chiquitín? A ver, 14 años que... ¡Ale! ¡Ya está! Te he cuidado yo, te he cuidado ahí conmigo. ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!